¿Qué tal? Este es mi primer video pero en el nivel número 9 Y aquí ya le he puesto la primera hoja Después de unos cuantos días voy a hacer el gameplay del nivel 1 chicos Así que como ya he puesto la primera hoja hay que subir por este lado Luego hay que subir por el otro Y ya saben chicos, no perdemos el otro capítulo que es de mañana chicos Bueno, hasta aquí nos vemos Aquí ya me caí Ha perdido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! Vale, ¿y ahora qué? ¡Un momento! Ya saben, ¿no? Siempre hagan trampas en el juego. ¡Listo! Parece que la hoja ha abierto un nuevo camino. ¡A tu izquierda! ¡Vale! Está bien. ¡Queda una hoja más! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Solo tenemos que ajustar ese otro reflector! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Listo! 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 Voy a bajar. Bueno, por si acaso les digo que estoy haciendo trampa porque tengo armas infinitas. ¿Dentro de este tipo? Eh, supongo. Bueno, no queremos ver el trampa. ¡No, Manuel! Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Te va a estar justo aquí? Lo vimos. Lo logramos. Dios. Lo logramos. Oh, mierda. Esto corta el rollo. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos. Despliegaos. Encontrarnos. Vamos. 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 ¡Ah! 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 ¡Maldita! ¡Ah! ¡No pinto bien! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pero me ha venido cuanto a Jeff y Elena! ¡Tenemos que regresar a la entrada! ¡Ahora mismo estoy más preocupada por vosotros! ¡Salí bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Ya vengo, vamos a poner la comida. Ya. ¡Cierra la puerta! Hace mucho brillo en la cámara. No olvidéis, chicos, ponerla sin olvidar. Bueno, chicos, ya nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!